Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bajo la bendición de Dios, vengo a hacer este pequeño video con los niños para mostrarles algo que ellos van a experimentar hoy día por primera vez. Esto se llama, ¿cómo se llama? Kase Sintama Zeri. Este es Kase Sintama Zeri que tiene una bolita, una gelatina a mitad. Dos bolitas de aquí. Este es este dulce de caramelo, dice gelatina de caramelo. Sí. Vamos a probar por primera vez esta. Esta gelatina. Toma cerca tu plato y así. Este con palito como este, mira que chiles de acá que sale. Sí. Este se le pica con el palito? Sí. Se le pica con ese palito para abrirle de esa bolsita que está? Sí, sí, sí. Vamos a sentar. Sí. Vamos a sentar. Vamos a sentar. Opa. 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 Un saludo. Opa. Hola, voy abrir el mío. mi mira rápido es muy bueno esto es muy bueno sabe que sabe de un jus con uva es de sabor de uva con gaseosa así está rico es un 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 un